Hola, soy Jeren201, ya he colgado dos capítulos más de la oveja Shon y también me los han bloqueado, así que voy a tener que colgar mis vídeos a otra página. De momento tengo una seleccionada. Espero que en esta no me los bloqueen, de lo contrario tendré que buscar otra. La página se llama tu.tv. Si me dejan colgar los vídeos en esta página, a partir de entonces los colgaré allí. Si también me los bloquean, que espero que no pase, entonces buscaré otra. De todas formas, estad pendientes a mi canal de YouTube. Si hay alguna novedad, buena o mala, os avisaré con un vídeo. Si todo va bien y nada sale mal, pasará lo siguiente. Mañana colgaré el capítulo 1 de la oveja Shon loquendo en tu.tv. Poco después colgaré un vídeo en YouTube diciendo que puedo colgar los vídeos allí y me quedo en esa página. Pero si allí también me lo bloquean, el vídeo que colgaré en YouTube será para deciroslo y comunicaros que seguiré buscando páginas. Este viernes mirad mi canal de YouTube, veréis un vídeo nuevo mío, ahí os diré que hago al final. Eso es todo.